Por el marido que mucho sufrió, en aquel purgatorio que mi hijo le llevó, en aquel purgatorio que mi hijo le llevó, en aquel purgatorio que mi hijo le llevó. Yo nunca tuve de acuerdo que Papu llevara a Joque al home, al sitio de la dejada. Al home. Nunca tuve de acuerdo, pero como uno no puede decir nada, porque, pues, ah, no, yo no lo soy, qué, quizás, yo me digo que no se viera muerto, pero, bueno, ahí recibió un gran cuido, quizás. No recibió un cuido, pero también, no sé. Quizás por otras razones, no médicas, ¿verdad? Sí, porque, este, él se portaba bien, tú sabes, él me llevaba, me llevaba, me llevaba. Nosotros siempre íbamos, lo sacábamos del oficio ese que estaba él y lo llevábamos al parque. ¿Te recuerdas? Le comprábamos piragua, no piragua, coquitos, unos coquitos de dulce. Sí, 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 le comprábamos. Y yo lo llevaba de viajecito por ahí, por el parque. Y él disfrutó mucho cuando íbamos y lo llevábamos a un ride. Era una diversión. Claro, pero, yo sé que, para mí, yo no sé que él no estaba bien. Él quería estar en la casa. En la casa. Pero tú sabes que él en la casa, pero tú sabes que él en la casa iba a ser Luisa, 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 Luisa. Eso sí que. Te ibas a agotar tú. Ayudándolo a él. Ay, no, sí, sí. Y eso no era justo. Y eso era lo que Papo pensaba. Que no era justo. Porque él te conoce muy bien, que tú ibas a estar detrás de Papi siempre. No, pero vivió cada vez que yo iba y lo llevaba. Exacto. Y por eso Papo, por eso, encontró ese lugar. No. Para que tú no te agotaras. Hasta así. Pero ahí hace un barico. Sí, sí, yo me recuerdo si yo iba cuantas veces. Yo aquí en diciembre. Te recuerda que llevé los regalitos y las tarjetas. Exacto. Y le dije que firmara todas las tarjetas. Sí. Y te escribió. Yo no sé si tú todavía tienes las tuyas. Todo eso se quedó yo creo. ¿Tú lo tienes? No, las que yo te di de él. Las tarjetas. Tienes que estar allí. Búscala. Yo espero que te haya, que las haya guardado. Sí, tienes que estar allí. Son tesoritos. Agua, Luisa. Agua, Luisa. ¿Qué más? Nada. Agua, agua. Agua, Luisa. Ya es agua. Ya al final. Agua, agua. Agua, agua. Pero no sé, no sé, no sé. Yo no voy a decir nada porque uno no sabe nada. Pero quizá, no sé, si hubiera estado en casa, quizá. Quizá hubiera dudado un poquito más. Bueno, en el lugar, ellos estaban ahí dándole ayuda, dándole medicina, dándole el cuido. Un extra cuido. Yo no creo que él duró más porque estaba en el lugar. ¿Podría ser? Por mí que sí. Que estando ahí duró más tiempo. Nosotros lo llevábamos, lo sacábamos de allí, lo llevábamos al parque. Le comprábamos piragua. No piragua, coquitos. ¿Te recuerdas los coquitos? Sí. De mango, de coco. Sí, sí. Y él se lo comía solo. Nadie tenía que ayudarlo. Sí, sí. Eso sí que nadie tenía que ayudarlo a comer. Sí, sí, sí. Y la gira que lo llevaba a lo alto del parque. ¿Te recuerdas ese parque? A mí me gustaba ese parque. Aquel parque es muy lindo. ¿Fork Green? Bueno, bueno. Todavía está como tiempos de antes. Sí. No lo han arreglado todavía. Sí, tiene fuente y cosas. Lindo. El vecindario, bueno, no es tan bueno que digamos, pero el parque en sí tiene una historia. Muchos niños allí. Sí, los niños de los daycare, de los summer camps. Y de los que vivían alrededor también. Tenían las duchas. Te recuerdas que los niños se ponen a jugar en las duchas y se ponen a jugar en ese parque tan fantástico que tienen. No, 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 no.